Es que todo el mundo en Morón sepa que nosotros estamos haciendo lo que creemos, que nosotros estamos haciendo lo que realmente sentimos, que nosotros estamos actuando por convicción y no por conveniencia. Salgamos a decir con orgullo que nosotros estamos convencidos que Cristina es lo mejor que le pasó al país, lo mejor que le puede pasar a la Argentina y que Martín Isarralde es lo mejor que le puede pasar a la provincia de Buenos Aires para seguir avanzando este proyecto. Quiero también transmitir alegría y quiero también transmitir felicidad, la felicidad y la alegría de haber puesto el cuerpo por las cosas que creemos, de haber puesto toda nuestra historia, toda nuestra historia, todo lo construido, toda nuestra estabilidad, todo lo que hemos hecho, todo lo que teníamos seguro, todo lo que estaba atornillado, al servicio de lo que creemos, al servicio de lo que creemos que pasa en nuestro país, al servicio de la idea que soñamos y que nos enlantece, al servicio de los hombres que dieron la vida en nuestra patria. Quiero también al calor de la ruta que celebremos, que estemos alegres de no haber bajado los brazos, de haber estado donde había que estar, de bancar lo que hay que bancar, de sentir las cosas que sentimos. Una fuerza política no se acomoda a los vientos que soplan, una fuerza política le pone el cuerpo desde lo que cree, desde sus ideales, con su historia, con sus muertos, con sus desaparecidos, con toda esa historia, le pone el cuerpo a las cosas que cree, y Morón lo hizo y lo seguirá haciendo. Vamos a salir a la calle, vamos a militar como nunca, vamos a no bajar los brazos, vamos con toda la fuerza nuestra, vamos con nuestra propia historia, vamos a bancar el proyecto nacional, vamos a bancar a Cristina, vamos a hacer que Martín Isarralde gane en Morón, vamos a sostener nuestros 14 años de historia, vamos a balancear casa por casa, barrio por barrio, vecino por vecino, lo que nosotros estamos construyendo. Vamos compañeros, la verdad del corazón, el orgullo de sentirme parte de una fuerza política como esta. Gracias compañeros a no bajar los brazos, a organizarnos, a organizarnos mucho en cada local, en cada barrio, en cada rincón, con esta fuerza que está creciendo de más día a día y que hoy tiene un espíritu militante como nunca. Hoy hay una fuerza política que está anclada como nunca en el territorio, que tiene militantes convencidos y además una fuerza política que mantuvo viva durante tantos años de gobierno la vocación de estar ahí al lado de cada uno de los vecinos y vecinas y de cada uno de la universidad de nuestro pueblo. Vamos compañeros, con mucha fuerza.